Parfait, que no sea parfait. Para parar, para regresar, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué es el patrón? ¿Qué es el patrón? ¿Quién mató a todos? Sí, mató a todos. Ah, él no. ¿Eres caballero? ¿Dónde se quedó? Séntete ahí. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Séntate ahí? No. ¿Qué es el patrón de la mano? Acá está el ganador que le han ganado a mis amigos Collos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y acá ya pone... Pásame acá. ¡Vamos! ¡Vamos! Acá está abajo, venía el ganador. ¿Cómo? Este, ahí a Axel. ¿Cámen Saxy? ¡Achel! ¡Achel! ¡Se va a desfaz! ¡Cámen Saxy! ¡No, no, no, no! ¿Qué es el patrón de la mano? ¡Achel! Y espero que nos vuelva a visitar muy pronto. Que no pasen este año. Más allá ya no te vuelvo. Para tu promoción, ¿no? ¡Ah, claro! Y espero que venga para un promo este año. Llámen a Axel. Mis amigas. ¿Lo vas a presentar a amigas o no? ¡Obvio! No, no. ¡Ay, sincero! Ahora, sincero! Ahora, sincero! Ahora. Mis amigas. Los necesitas. Se necesitas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auu! ¡Ah! Espero que vengan pronto. Este clan. Cuando vuelva a empezar monje. ¡Ah. En nuevos juegos. Ay, casero tú me vas a ganar, te voy a ganar, te voy a destruir, te voy a destruir, te voy a destruir, te voy a destruir, te dejé dos perfects, dos perfects, te hice, te da, pero yo a tu amigo le he hecho más de perfects, el más principal, el más perfect, ciertos cuantos, a ver, déjame que tu nuevo es un cuarto. Cinco, cinco, cinco perfects, oh no males Axel hoy, yo te he vengado Axel, yo te he dejado dos perfects, dos perfects le he dejado. Y saludos para ti el ganador, y que nos visite, hay que lograr, casero, tenemos un premio. Llego, siguiente, reto con Kosh. Nosotros, de los cuatro, tenés ahí. Para que los más se dengan el día. A ver, catorce, para mi prova, siempre. En diciembre. En diciembre, todavía. Vamos a hacer todos los cofés, no están libres. Gracias. Gracias. Vamos a mirar los hombros. El hombo es el testigo. ¿Qué tal es con el paella? ¿Qué tal es con el paella? ¡Las! ¡Las! ¿Quién sabe? ¡Las! En especial les voy a decir esto. ¡Mujero! ¡No va a ir a este! ¡No va a ir a este! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hablamos de samos! ¡Salido tan guasto! Un poquito más que samos! Bueno, bueno, entonces acá se termina una buena edición con los amigos de Huancayo. ¡Muchas gracias! ¡Me levanta la cuchilla! ¡Bien! ¡Bien!